Día 1 de ahorrando por Focalors. Estamos a 4 días de que termine el banner de Lini, 5 días. Día 2, día 733 para Focalors. Estuve ahorrando meses para este momento y estoy listo. Pero primero, quiero llegar a las 50.000 protos para Forina. Qué bonita es, güey. Por fin está aquí, güey. No lo puedo creer que la estamos viendo, güey. Me hace muy feliz el simplemente verla. Y justo juntamos los 50.000. Recogemos. Y ahí está mi récord de protogemas que no sé si voy a poder volver a romper en algún momento. Me las voy a tirar a la primera, güey. ¡La primera! ¿Cómo lo haces para tener tantos deseos? Ahorras, güey. Literalmente, no tiras, güey. Durante meses. Ahí va. Uno, uno, uno. Una, una, una. ¡Fuck, man! ¡Fuck, man! Una coley. ¡Fuck, man! ¡Fuck! Yo solo quiero charlotes en este momento. Vamos a tirar tres más. Una. Dos. Una charlote, una charlote, una charlote, una charlote, una charlote. Un libro para charlote. DPS, güey. Llevamos 15. Anótenlo, güey. Corona. Momento tirar. Momento Focalors, güey. ¡Fuck, man! 25. Necesito una charlote, güey. 35. Una charlote antes del 5 estrellas, güey. Una Genshin. Es lo único que pido. ¡Fuck! Vi la silueta rara, güey. Y dije... Así no se ve charlote. 35. Ok. Empezamos en la reserva de 50.000 protos, güey. 45. ¡Let's go! ¡Vamos! 55, güey. No sé dónde saqué tantas patas gemas, güey. ¡Fuck! Güey, necesito... Necesito que ya salgas. Necesito que ya salgas, Focalors. Una colegio, güey. ¡Fuck! 65, güey. 65. Y no veo nada. No veo la luz. ¡Oh! Veo la luz. El que sigue. ¡Fuck, man! ¡Fuck! Tengo tanta confianza, sale en esta. Tengo tanta confianza, que sale en esta. ¡Vamos! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella es lo bello, güey! ¡Qué bonito es lo bonito, güey! ¡Shish! ¡Shish! ¿Qué quiere? Mucho gusto. Fuiste muy útil. ¡Ay, qué bonita está! ¡Qué bonita es verla aquí! Sí, mírala, qué bonita. Mírala, 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 mírala. ¡Obsérvala! ¿A dónde van, amigos? ¿A dónde van? ¡Les está valiendo queso! ¡Ay, chile está bien verga, güey! No había visto que... O sea... No, no, no estás, pero bien mal. Va a sacar constelaciones y vamos a seguir tirando. Pero el del arma de constelación, constelación, güey. Yo no me voy a meter en ese banner de armas, güey. O sea, generalmente me tienes que atar a un tubo, güey, y mantenerme ahí seis años para tirarle al arma de Furina, güey. No. O sea, no, no. No te preocupes. A mí también me salió Kiki antes de Furina. ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Vamos! ¡Kiki! Aún hay esperanza para ti, bro. Es que mira, mira, mira esta belleza, güey. Esta es mi Focalorce nivel 1, güey. Ahorita va a ganar un poquito más de crítico porque así ande con crítico. Pero así de bonita está. Así de bonita está y así de bonita se ve, güey. ¿Cómo funciona Furina? ¿Cómo se juega? ¿Necesitas un healer? Y ya. Esta corona, güey. Chingue su madre. Esta corona grita tirar a Focalorce, güey. ¿Furina? Sales. Ya. Me vine muy arriba. C2. Nice. 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 Nice, güey. Fuck, man. No, 10, ¿no? Ya, 20. Favonius. Yes, sir. Yes, sir. Esa Favonius es lo más feliz que me ha... O sea, además de la Furina, esa Favonius fue lo más feliz que me ha hecho este día de que unas tiradas. ¡Ándale! Fuck, no quiere salir, güey. No quiere salir. Güey, ya le tengo sus dos coronas. Sus dos coronas que va a llevar. Sus dos coronas que le acabo de sacar, güey. ¿No quiere salir? 40. Yo confío en mi Focalorce. Yo confío. Yo confío. Yes, sir. C3 Charlotte, güey. Oh, sí, amigo. Oh, sí. En esta. Fuck, ¿por qué no quiere salir, Focalorce? ¿Por qué no quiere salir? ¿Tira en el perm? ¿En el perma? Sí, güey. Es que... ¿Es pa' el tiempo? ¿What? Seguimos tirando en el perma. Tenía unos cuantos deseos extras en el permanente. Y quería tirarlos antes de seguir tirando por Furina. ¿Ahí está? Ahí está. No sé qué quiero, el chile. Un Tignari. Un Tignari no está mal. Deje a C1 o cualquier arma útil del banner permanente. Por favor, ninguna del set de Celestiales, güey. Aquí la Favonia Tignari y Dejea. Aquí la Favonia Tignari y Dejea. Mejor que la C4 de Diluc. Mil veces. ¿Quiere todo? Queremos todo, güey. A huevo de a Noel bien atentamente, aunque aquí en Main con C3. Noel. Eso es una señal de la Focalorce 1, güey. Focalorce 1. Sale Focalorce. ¡Oh! 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 La P de Lobo. La P de Lobo. La P de Lobo. Aquí la... ¡Ah! Les dije que la hoja Celestial. ¡No! Güey, ya tengo todo el set, güey. ¡Oh! Fulminet. Vamos, vamos, vamos. No tenía Fulminet, güey. De lo malo, no lo peor, güey. De lo malo, lo bueno, güey. ¿Para quién sirve ese arma? No tengo idea, pero es para mi colección. Fuck, no le sirve a Fulina, güey. O sea, sí le sirve a Fulina, pero no se le ve bonita. Pero no al mismo nivel que le sirve a Favonius. Porque el ataque básico no le jala, tiene menos recarga, entonces es peor. Y aumenta la probabilidad. No, probabilidad no. O sea, estaría bien, pero... Es que miren la que bonita. ¡Fuchu! ¡Ja! ¡Juay! 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 ¿Cuál es...? Esta es la que me gusta. Esta es la buena, ¿no? Sí, esta es la buena. Me vengo arriba, me vengo arriba con esta canción. No, no funcionan las naciones. Ahí te voy, pa. Gracias, gracias, gracias. ¡Oh! Otra Charlotte. ¿Qué es? ¿C5? ¿C4? Sí, vamos a tener Charlotte C6. Eso es bueno. Good ending. Charlotte C6. Mira, voy a poner la de Nilo. La canción de Nilo siempre nos ha dado buena suerte. Esa no es la canción de Nilo. La de Nilo tiene un lugar especial en mi corazón, güey. Esta es mi canción, güey. Esta es mi canción. No es mi canción. Es mi canción cuando tiro por Nilo. ¡Un Bennett! ¿Vó quién da Bennett? No, no. Esta era mi parte en la canción de Nilo. Esta es por ti, Nilo. Es esta, es esta, es esta. La estoy viendo. La estoy presenciando, güey. La canción de Nilo siempre nos ha ayudado. Doble veído. ¡Esa es buena señal! Doble veído siempre es buena señal. Fue una señal. El permanente fue una señal, güey. El permanente fue una señal. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¡Sala aquí! ¡Sala aquí! ¡Sala aquí! ¡Sala aquí! ¡Triple cri... ¡Triple electro, güey! ¡Triple electro! Yo quería mis C2 Focalors, pero parece que salimos con C2 K-King. C2, yo te dije que ver dos K-Kings no era buena señal. No era buena señal, güey. Las K-Kings, güey. No era buena señal. Ahora cuenta de subs, ¿no? Sí. Vamos a seguir tirando la mía, pero después de las subs. No quiere salir, ¿verdad? Pinche Focalors. Ah, no puede ser, güey. No puede ser. ¿Quieres ver el lado bueno? Bueno, 100 deseos aquí, ¿eh? De tantas repetidas que me salieron ya 100 deseos. ¿Cómo no saliste? Igual se pasó, Micef. ¿Se sabe poner canción de Nilo cuando ella le hace competencia en teatro? Es que son amiguis, güey. Son amiguis. O sea, ese era mi pensamiento, que eran amiguis. Aún faltaba ver las tiradas de la gente del chat. Entonces, les propuse que por cada furina que ellos sacaran, yo iba a tirar una multi en mi cuenta. Y no me esperaba esto. ¡Oh! ¡Ay! Me gusta. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Naisu! No puedo seguir viendo furinas segundos, güey. ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? Es que yo no... Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, no hay ningún mundo donde esto tenga algún sentido, güey. No puede ser, güey. No, no. Es que... No, no. Es que... Es que... Es que... No lo tenía asegurado. No lo... No puede ser, güey. Ahí está furina, güey. Primera. La última tirada. No puedo creerlo, güey. En la última tirada. Es una persona que viene a repartir el amor. ¿Quién más quiere una furina? Yo no tengo enemigos. ¿Qué te estoy diciendo, Luis? 150 tiradas, güey. No voy a ser el mismo hombre en 150 tiradas, güey. O sea, ¿sabes qué tanto puede salir mal o qué tanto puede salir bien en 150 tiradas, güey? Necesito su apoyo. Gremio de Rems. Necesito que me den la buena suerte. Va a salir doble legendario. Dos Focalors. C2. ¿Estamos de acuerdo, Gremio de Rems? Qué bueno. Me dicen que sí. Me apoyan. Ellas me apoyan. No sé si estoy preparado. No hay algo que me prepare para esto. ¿Este? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Wow, wow, wow! Pero querían ritual. ¡Toma, ritual! Ok, 10. ¡Oh, y en echarlo to let's fucking go! Más cerca de la C6. Me va a salir C6, güey. Me va a salir C6 eventualmente, güey. Son 150 tiradas. Oh, mira. Creo que ya salió C6. Sí, justo era la C6. Les voy a decir cómo va a estar el plan, ¿ok? Así va a estar el plan. Ahí va, ahí va. Vamos a tirar 50 ahorita en total, ¿ok? Tenemos que tirar 150. Vamos a tirar 50 en total ahorita. Siento que ya todos estamos cansados. Siento que yo ya estoy cansado. Siento que yo no voy a disfrutar estas tiradas. Entonces, vamos a tirar 50. Vamos a dejar 100. Y hacemos stream mañana temprano. ¿De dónde sacaste 50 que hay de protos? No sé, güey. O sea, ahorré mucho, güey. Ahorré mucho. Las compró ayer, pero te va a hacer creer que las farm yo no le hagas caso al CEO. Las compró ayer. Güey, no mames, 50 en el protos. Son como 20 mil pesos. Si salen esas 50, tiras todo. Si salen las próximas 20, tiro. Va. No sé, es que se me hace muy bonito ir tirando de que viendo los paisajes de Fontaine. O sea, no sé, es como la forma en la que llegaste a Fontaine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El 40! ¡Vamos! 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 Ok. Ok. Está bien. Lo dijimos, güey. Los dijimos. No lo vamos a guardar para la siguiente, güey. Nos vamos con todo. Súbeles a madre. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Leones o huevones, güey? Este es el momento que todos estaban esperando. Esto fue el momento por el que farmeamos tanto, güey. Esta es la razón por la que junté 50 mil protogemas, güey. Ahí van. Ultimación. O sea, lo que Furina quiera. ¡Uh! Cuando doble el sacrificio. Mejor. Bueno, no sé. No sé si prefiero eso a un deseo, güey. La neta. ¿Ve ido? Ok. Una tirada gratis. Va a salir. Va a salir. Vamos a sacarla. ¿A Charlotte? Ok. Otra vez a las 40, güey. Otra vez. 40, 50, ¿no? A las 50, güey. A las 50, güey. Hoy se remonta Inge con ti. Un cabe. Un cabe. Vamos. No tenía cabe. Lo voy a sacar. O sea, no tengo enemigos. Y ese es el destino. En ese momento estaba pensando en los personajes que podría perder si no ganaba ese 50-50. Clorinde. Navia. Arlequino. Pero el consejo que me daría en ese momento sería, disfruta el momento. Nadie tiene enemigos. Nadie tiene enemigos en este mundo, güey. Porque eso es lo que hace divertida la vida. Los buenos momentos y los malos. Y eso hace que valga la pena. Fue una señal. El permanente fue una señal, güey. No tienes enemigos, güey. Vamos, C2, güey. C2, C2. Yes, sir. Yes, sir. ¿Seguirás tirando? O sea, yo les dije que íbamos a tirar 50 tiradas más, güey. Yo quisiera ser fiel a mi palabra. Ahora el arma, no. Llevo que el arma, no. No, el arma no. No te riesgo y ya le hice. ¿Ya tienes descartelizadores? Gracias, Mero. Gracias. Estaba a punto de venirme arribísima, güey. ¡Pum! Y eso sería todo por el banner de Furina. 8,000 protos, güey. 8,000 protos, güey. Tenía 50,000, güey. Y como 40 tiradas, güey. Tengo 120 de esos. Y con esto, finalmente, la espera por Furina se ha acabado. Y vaya que valió la pena. Espero hayan disfrutado del video tanto como yo lo hice al grabarlo y editarlo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.